hola a todos gracias a una gentil invitación del grupo cherry estoy esta vez en el auto show de beijing 2024 que tiene muchísimas novedades la verdad es que son muchas marcas además el centro de convenciones es impresionante grande pero lo voy a invitar para que hagamos un repaso rápido algunas de las marcas de los modelos más llamativos de lo que más me gustó me llamó la atención acá en este auto show así que vamos a conocerlo y empezando a hablar de lo que vimos acá en el auto show de beijing 2024 por parte de cherry ellos presentaron una nueva camioneta espectacular la verdad diferente súper llamativa miren el interior la verdad es que se nota la calidad de fabricación de los materiales ahora son mucho más premium miren esta simulación en madera que se ve súper bonita las dos pantallas el volante la verdad se ve impresionante la calidad de los materiales acá o la verdad se ve supremamente bien y les voy a mostrar la parte de atrás para ellos digo es como la insignia de la marca entonces hay muchos modelos varias versiones ahora se ve supremamente se ve supremamente se ve supremamente bien les voy a mostrar por acá rápidamente el stand ahí está la tigo 9 miren esa propuesta de la parrilla completamente plana con el emblema en el centro y esas flechas apuntando a él las luces ya son muy características de este modelo y les va a mostrar el interior wow se ve impresionante se ve de muy buena calidad la verdad ellos subieron en acabados en materiales con líneas redondeadas se nota mucho más lujosa la verdad bueno esta es una de las grandes novedades que tiene ser y aquí en el auto show de beijing 2024 mira esta frente los plugin hybrid va a ser un repaso rápido aquí al stand y tienen otro modelo ya eco es otra marca del grupo más premium y ellos tienen diferentes modelos por acá en el stand voy a repasarlo rápidamente ahí está la tigo 4 la tigo 8 en esta ya eco ah bueno esta es exil que es otra de las marcas también del grupo check cherry está exil ya eco o moda en fin es uno de los grupos automotrices más grandes acá en china miren la propuesta de transporte público que ellos tienen acá qué tal es exil no hay miren esa minivan ese concept de vano de minivan espectacular no esto parece traído del futuro de una película el s-08 lo sabe impresionante aquí está la esterra también con líneas redondeadas a mirar ese frente superamente espectacular bueno así empezamos así empezamos a ver las novedades que encontramos acá en el auto show de beijing 2024 vamos a ver qué más novedades encontramos de otras marcas bueno ya que regrese pudimos conocer acá la primicia de homoda que es el s-05 un auto pues más pequeño con diseño con diseño también muy afilado diferente les muestro el interior es una marca que se vende muy bien en otros mercados de nuestra región doble pantalla muy muy bien por ejemplo en chile ya se vende esta marca bueno que les parece vamos a ver qué más vemos en otros stands ahora les voy a mostrar rápidamente el stand de la marca ion que tiene también un stand aquí muy llamativo en el auto show de beijing 2024 demos una vuelta rápidamente por algunos de sus modelos seguramente este emblema ya lo han visto en algún lado miren por ejemplo la propuesta de esta sui miren los interiores ahora todas las marcas se parecen muchísimo una pantalla gigante en el centro miren los volantes miren esta propuesta de los stops que van hasta las luces allá están los sedans mírenlo acá qué bonito ahora se ve muy muy bonito en un color rosa diferente acá está el sedán bueno como pueden ver pues hay mucha gente entonces es difícil miren por ejemplo aquí están mostrando que se puede ir uno de picnic poniendo prácticamente el auto como si fuera una cama en este sedán igual en la parte de atrás también la propuesta de los stops completamente en un led de lado a lado bueno en fin ahí está el lion que vimos en un principio mírenlo acá qué tal bueno para los que no conocen esta es otra marca china que pues no sabremos si de pronto en un futuro se animan a llevarla a nuestro país vamos a ver por acá que alcanzamos a ver ellos tienen la propuesta de un stand pues como muy diferente muchos colores miren este está muy muy cute diría yo el lion vía plus una propuesta de rines también diferente y pues obviamente eléctrico ahí está bueno qué les parece y no podía dejar de pasar por el stand de Deepal Deepal la noticia es que ustedes saben que es una marca que va a llegar este año a nuestro país ellos ya anunciaron que van a presentar esta S7 que es una SUV intermedio compacto espectacular la verdad un diseño increíble miren por ejemplo las puertas no tienen marcos en las ventanas la propuesta del diseño de los rines espectacular el frente la verdad es que se ve muy muy bien hace poco les estuvimos hablando en nuestra web de este auto miren los rines súper llamativos les voy a mostrar así el interior rápidamente wow se ve impresionante esa pantalla se puede mover miren el volante también ya lo hemos visto es similar a otra marca pero la verdad se ve muy muy bien se ve muy premium la Deepal S7 se ve espectacular pero la noticia es que Deepal que hace parte del grupo Shangan ya anunció que este modelo lo vamos a ver en Colombia para que se empiecen a acostumbrar miren el emblema de Deepal muy bonito muy bonito el emblema de Deepal y esta es la S7 que vamos a ver en Colombia más adelante wow se ve impresionante la verdad muy 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 bonita la propuesta en el frente es espectacular también hay una noticia interesante de esta Deepal S7 es que ellos planean llevar inicialmente una motorización de rango extendido esa es como la propuesta inicial con la Deepal S7 y de este lado pues tenemos una camioneta que también fue un lanzamiento reciente a nivel mundial la G318 una camioneta pues mucho más agresiva mucho más 4x4 ellas quieren proponer como un modelo dirigido más como a la aventura miren se lo voy a mostrar por acá esa que vimos ahí estaba como con accesorios miren la de lado unas líneas cuadradas pero pues muy llamativas sobre todo algo muy distintivo es el diseño de las luces esta es la Deepal G318 miren el emblema acuérdense de este emblema este es el emblema de Deepal que les parece la Deepal G318 vamos a ver si les puedo mostrar por acá miren allá ya alcanzan a ver un poco en la S7 el corte atrás espectacular esa G318 que tiene accesorios miren aquí en la parte de atrás las LED se ven muy bonitas y voy a mostrarles acá la propuesta en diseño interno miren ahora muchas marcas usan estos huevos de pascua en fin el espacio a ver el interior wow se ve muy 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 bien bueno esa es la propuesta de Deepal aquí en el stand y bueno miren aquí está el SL03 que también es una noticia para Colombia porque este modelo también va a llegar a nuestro país y la verdad es que miren verlo en vivo es otra cosa la verdad se ve muy muy bien muy muy agresivo un diseño y una propuesta muy muy interesante las luces esta es como la S7 pero en versión automóvil y la verdad es que el frente se ve espectacular el diseño de los rines wow y en la parte de atrás miren que tal voy a acercarme para mostrarles acá el emblema con esa línea de luces uff no la verdad se ve muy 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 bien bueno ahí está el stand de Deepal aquí en el Auto Show de Beijing 2024 la verdad se ve muy 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 bien aquí va a mostrar así el interior obviamente es similar al de la S7 muy bien muy bien que les parece miren la pantalla gigante que tienen allá bueno ahora vamos a otro stand y una de las noticias de este Auto Show es que Mazda presentó el Z6 que es como la nueva generación del Mazda 6 pero la noticia es que lo va a fabricar en asocio con la marca Shangan acá en China y van a producirlo en dos motorizaciones 100% eléctrico e híbrido miren el frente esa parrilla completamente plana las luces wow se ven muy bien este auto está basado también en la plataforma del Shangan SL03 miren la propuesta de los rines con mucho diseño en la parte de atrás así lo van a identificar y miren la cola que tal wow se ve muy 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 bien ahí se los muestro completamente ya que la gente no se está atravesando el nuevo Mazda Z6 que va a producir en conjunto con Shangan aquí en China rápidamente les muestro el stand miren ahí está acá está en otro color rojo muy bonito se ve supremamente supremamente bien y otra de las novedades que tiene Mazda acá en el Auto Show de Beijing 2024 es que acaban de velar este concept car que es el Arata miren como se imagina Mazda las líneas en un futuro de sus SUVs que tal ese frente miren acá miren ahí por ejemplo eso sería el retrovisor una cámara en el corte en la parte de atrás el tamaño espectacular más o menos para que se hagan una idea esto podría ser como una CX5 pero más alargada la verdad se ve supremamente bien atrás los stops con el nombre Mazda bueno esto es una maqueta que la verdad se ve muy 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 bien eso es lo que conocimos aquí en el stand de Mazda en el Auto Show de Beijing 2024 y otra marca que se roba muchas miradas acá en Beijing por supuesto es Seeker y sus autos miren este 001 que supuestamente es un safety car de alguna competencia de alto desempeño vamos a ver que nos están mostrando por allí hay mucha gente una van se llama MIX o MIX impresionante hay muchas vans el mercado de las vans todavía se sigue moviendo muchísimo en el mundo ahí está y por acá hay una pequeña camioneta Seeker lo van a identificar fácilmente por el diseño de las luces miren la propuesta que ellos tienen en los leds y en las principales que están aquí abajo un poco más ocultas y miren el emblema esta es la forma de identificar el emblema de Seeker ¿qué tal está Seeker X? wow se ve súper bien vamos a ver si les puedo mostrar acá oh ahí está se puede ocultar muy bien y... ah bueno este auto solamente está diseñado para otro mercado por eso tiene el volante en el otro lado miren la parte de atrás ahí está Seeker ¿qué tal? vamos a ver qué más hay por allí de Seeker rápidamente bueno aquí está otro 007 también o sea son muy propositivos en eh digamos mostrar de otra forma los parachoques el frente también ahora están muy creativos con el diseño de los rines de los autos miren muchas cámaras en todas partes hay muchas cámaras miren la van ahí ¿qué tal esa van? el corte en la parte de atrás seguramente ya se les asemeja a alguna marca de autos miren el interior wow miren la puerta como se abre y como se cierra wow impresionante se ven muy muy bien acá está en otro color este por ejemplo miren si ven que tiene una cámara ya en la parte superior cuando esos autos tienen eso es porque ya eh los están diseñando para una conducción eh autónoma están llenos de cámaras ¿qué tal estos Seeker? bueno vamos a ver qué más encontramos aquí en el autoshow de Beijing 2024 bueno y para los fans de las camionetas o de los autos 4x4 o ese concepto como más off-road ¿qué tal este iCar? wow se ve súper súper bien claro que la propuesta de las luces se ve pues muy rara también miren los pasos de rueda pero el corte se ve muy 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 bien este es el B23 voy a darles una vuelta aquí rápidamente por el stand de iCar miren mucho espacio muy minimalista a la vez con mucho diseño wow se ve tremendo me gustan mucho los rines miren la propuesta en la parte de atrás bueno tiene cierto parecido a cierta marca inglesa pero la verdad se ve muy 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 bien este iCar me gustó más este con este diseño de luces que el anterior que tenía como las luces más redondeadas ustedes qué opinan? qué les parece? mírala acá mucha gente creando contenido entrevistas en fin videos es un poco difícil pero bueno estoy tratando de llevarles más o menos lo que vivimos aquí en el auto show de Beijing 2024 qué tal ese concept car? y esta marca seguramente es muy conocida por ustedes es Don't Think Motor es digamos una marca muy tradicional en nuestro país porque ellos se han posicionado muchísimo con camiones y acaban de tener su presentación también están presentando SUVs, camionetas voy a mostrarles rápidamente el stand miren la tendencia de las pantallas materiales de muy buena calidad acabados qué tal el interior el corte tipo coupé en la parte de atrás qué tal? esta es la Aeolus y de este lado ya hay un carro más chico, más city car pero con líneas redondeadas vamos a ver qué vemos por este lado sedanes miren la propuesta de diseño de ese auto aquí está el 007 este también ya se está convirtiendo en un auto con una propuesta de diseño muy llamativa además los no, es que se nota, se nota se nota la propuesta de diseño todas las marcas chinas están evolucionando han evolucionado y se nota, se nota la diferencia miren las luces y miren la propuesta por ejemplo de la puerta para que se abra hacia arriba y el emblema para que lo identifique ahí está miren así se abre wow la verdad impresionante bueno este es Dong Feng vamos a ver qué más alcanzamos a ver por acá rápidamente aquí hay otra camioneta con un color también diferente, tres pantallas si las ven ahí si las ven ahí diseño de rines muy llamativos miren el frente wow impresionante bueno y por allá hay muchos autos más vamos a ver si alcanzo a dar una vuelta aquí rápidamente por el stand de Dong Feng Motor también minivanes o vanes miren eso mucho lujo en esas minivanes acá hay otra no muchísimo propuestas de transporte público y miren este auto este concept car está impresionante esto parece el auto del futuro rarísimo miren lo que le puedo poner ellos ahí no sé esto es como para como para competirle un poco a la Tesla Cybertruck miren arriba como proponen como en la parte de atrás como proponen ya salir de camping en el interior wow se ve impresionante este concept car vamos a ver qué hay de este lado otro concept también impresionante pero este ya con líneas más redondeadas estos son maquetas, estos son prototipos miren el emblema muchos emblemas nuevos nuevos he visto la verdad acá en este auto show cada vez que uno viene hay más marcas, más propuestas, más modelos nuevas submarcas marcas de entrada, marcas de lujo en fin bueno y para los fanáticos de la marca japonesa Honda pues ellos están presentes aquí en el auto show de Shanghai les voy a mostrar rápidamente este modelo que fue digamos que el lanzamiento acá en el auto show vamos a dar una vuelta rápida sobre todo lo que quien ha exhibido hay una nueva propuesta en el frente de todos sus autos miren un poco más rectos todos todos son eléctricos con la línea INP miren este es el futuro de Honda miren acá esta versión GT ya en un automóvil mucho más futurista pero con líneas muy rectas es como la tendencia en Honda viene por acá este número 2 bien 2 y con unas luces muy marcadas sobre todo para los luces día si ven muy 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 diferente vamos a ver en la parte de atrás como se ve este auto wow se ve rarísimo mira allá corte tipo liftback acá está el stand en la parte de atrás bueno como siempre como Shanghai un auto show impresionante tal vez un poquito más pequeño los stands que el de Shanghai y justo aquí al lado me encontré el stand de Kia ellos tienen aquí dos novedades interesantes este es el Kia EV6 GT Line que se lanzará próximamente en Colombia o ya está en preventa la novedad es que ellos están presentando oficialmente el Kia EV9 que es una camioneta compacta les voy a mostrar allí está más sola miren ahí está miren la propuesta de diseño de los luces de los stops miren la lateralmente que tal unas formas un poco más cuadradas pero esta EV5 es obviamente mucho más chica más corta que una EV9 aunque guarda sus proporciones miren el frente esta la conocimos el año pasado pero cuando era concept car miren el interior con muy buenos materiales las dos pantallas muy Kia como es eléctrica obviamente pues ahí sobra muchísimo espacio miren la parte de atrás así van a identificar fácilmente a la Kia EV5 este color me encantó muy bonito allá está en blanco y otra de las novedades está por este lado si alcanzo a meterme esta es seguramente una novedad que vamos a tener este año en nuestro país la EV5 ya está también confirmada en Colombia pero una de las noticias es que esta miren esta es la nueva cara de la Sonet un auto que se ha vendido muy bien en nuestros mercados en la región en general el Sonet ahora tiene líneas mucho más modernas y mucho más parecidas incluso a los autos eléctricos que les parece se ve muy muy bien de hecho ya se vende en algunos mercados de la región miren el corte en la parte de atrás guarda algunas líneas de diseño y el interior pues ese si es muy similar vamos a ver les muestro aquí rápidamente la parte de atrás el concepto del stop con la línea si fácilmente van a identificar a una Sonet bueno rápidamente esto es lo que vimos acá en el stand de Kia y para los fans de BYD vamos a ver que les puedo mostrar de BYD porque hay muchísima gente en este stand ellos tienen varios lanzamientos varios cambios en sus modelos este por ejemplo este es un fake leaf miren la nueva cara que se parece al Seal wow se ve muy muy bien aquí está la Sun Plus miren el diseño de los stops cambia y esta es una novedad que seguramente veremos más adelante en nuestro país ahí está el Seal y el Sun Plus que cambian la cara de este lado pues está la más reciente novedad en Colombia o el más reciente lanzamiento que es el Seagull de hecho ya lo probé ya pueden ir a ver la prueba reseña en el canal de YouTube y es prácticamente igual al auto que se vende en Colombia los colores, los materiales el volante la silla eléctrica las pantallas todo es exactamente igual no cambia en absolutamente en nada así que vayan a ver el nuevo Seagull ahora miren por acá va a pasar sé que nos atravesamos y atravesa la gente pero bueno al fin quiero tratar de mostrarles algo de lo que vimos acá en el auto show y en el stand de BYD por acá está el tema de los motores miren este Ocean este es uno de los lanzamientos acá en el auto show un auto con una propuesta pues mucho más deportiva se ve súper agresivo wow un concept car impresionante se ve muy 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 bien súper llamativo este tiene ya líneas un poco más redondeadas miren el frente wow a ver si me meto por acá para mostrarles el frente un poco más claro bueno que les parece el BYD Ocean y de este lado también otro lanzamiento de BYD con otra propuesta de cara distinta en un sedán muy llamativo ustedes saben que los nombres y las marcas pueden cambiar de acuerdo al mercado hay algunos modelos que se mantienen este es otro lanzamiento acá de BYD también y vamos a ver qué hay por este lado bueno el stand de BYD es muy muy grande muy muy grande la verdad aquí están algunos modelos ya muy conocidos por nosotros tenemos el King que es el híbrido de rango extendido y aquí está el Lab que es una camioneta es una camioneta más corta más compacta el Joan Up pero con líneas redondeadas bueno se me hace raro sobre todo a las formas que ha venido proponiendo BYD en todos sus modelos o sea es corte cuadrado pero con líneas redondeadas se los voy a mostrar desde la parte de atrás qué tal este es el Up el interior pues sí muy similar todos los modelos de BYD y de este lado bueno pues está el sedan de gran tamaño que ya conocemos de hecho también se vende en nuestro país el está muy bonito vamos a ver qué más les puedo mostrar por acá de BYD que hay una plataforma con el esquema de su chasis y vamos a ver qué hay de este lado bueno hay mil cosas hay mil cosas para mostrarles ellos son patrocinadores de equipos de deportes en fin miren las plataformas de autos eléctricos ahí está Lotion bueno ahí rápidamente les mostré el stand de BYD aquí en el auto show de Beijing 2024 voy a estar aquí en un stand de una marca que hace parte del grupo BYD ellos también tienen aquí lanzamientos espectaculares seguramente ya han visto leído notas en redes sociales sobre esta super camioneta que se ve impresionante esa propuesta de luces en el frente pero bueno rara pero diferente además en ese color negro pues solamente se ve supremamente elegante impresionante es difícil grabar porque hay muchísima gente o sea si les muestro aquí el interior rápidamente algunas personas pero miren ahí está wow además se ve gigante es muy alta miren la propuesta de los stops atrás también con puntos similares a las luces del frente mucho led la llanta por fuera en fin wow se ve impresionante a ver una vuelta por acá hay una que está un poco más sola en blanco se ve no más llamativa pero sí podemos notar mucho más las líneas de diseño miren cambian el emblema wow impresionante se ve espectacular se ve muy 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 bien vamos a ver que más encontramos por acá este auto que también ha causado sensación en las últimas semanas se ve muy grande se ve muy grande también súper llamativo con líneas más estilizadas miren el frente qué tal miren ese frente tan impresionante wow se ve espectacular y de este lado miren ya está la propuesta pues mucho más deportiva qué tal miren esas luces se ve espectaculares se ve súper súper bien muy muy bien verlo en vivo pues literalmente es otra cosa a ver rápidamente les muestro el interior la propuesta de los diseños interiores fibra de carbono por supuesto miren atrás voy a acercarme un poco más mostrarles el diseño y los detalles wow se ve súper súper bien los rines los calipers la parte superior bueno wow impresionante impresionante lo que se vive aquí en el auto show de Beijing 2024 ahora estoy aquí en el stand de Nissan me llamó mucho la atención miren la propuesta incluso de stands diferentes muy bonitos muy llamativos cristales transparentes no de todo ahí está este auto que es de la fórmula E Nissan es uno de los grandes animadores de la fórmula E que es la fórmula 1 pero eléctrica para los que no saben y aquí la novedad es que ellos están presentando el Versa perdón el Centra pero en su versión E-Power aquí se llama Simply E-Power que la verdad pues ha tenido mucho éxito esa motorización en nuestro mercado de hecho están en la presentación justo en este momento con dos concept cars o sea que les puedo mostrar por acá así se viven los lanzamientos acá algunos tenemos o tienen el privilegio de poder entrar digamos como al círculo y ya pues las demás personas los vemos desde afuera y así hacen prácticamente todas las presentaciones los stands todos están espectaculares o sea que más les puedo mostrar por acá de Nissan vamos a dar una vuelta rápidamente mientras vemos otros stands ah bueno aquí está el aria que ya lo hemos visto en otros auto shows o el aria es esta SUV eléctrica y bueno allá está la X-Trail E-Power y ellos están presentando este concept car que realmente pues es como la propuesta de un hiper car rarísimo parece un auto de videojuego se ve impresionantemente rarísimo que les parece? bueno no se hagas en cuenta un GTR pero del futuro este es el Hyperforce de Nissan aquí en el auto show de Beijing bueno y miren les muestro rápidamente esto me parece muy novedoso porque Buick es una marca norteamericana no se si se acuerdan de ese emblema pero es una marca que tiene mucha tradición acá en China entonces ellos acá tienen pues una serie de modelos y de propuestas diferentes para este mercado miren allá ese perrito robot miren les vamos al interior de los Buick wow miren la pantalla ya no es tan cuadrada o sea empiezan a redondear los bordes una pantalla esa es completa no son dos ni tres pantallas sino que es una pantalla completa completa y Buick aquí se vende supremamente bien muy 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 bien mirenlo que tal el robot ahí me está siguiendo allá está la modelo que lo está manejando ahí está saludando hola y nos está saludando bueno saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera en Colombia miren esto es en exclusiva para ustedes que tal? bueno ahí les voy a mostrar este es un concept o un prototipo de un auto no se podríamos decir station wagon de aventura se ve rarísimo Electra LT y miren este otro esto es una berlina que se ve gigante gigantemente espectacular rarísima mirenla ya y miren acá este Electra wow este me gustó mucho el E4 ese también el interior similar y vamos a ver el frente ahora ya se usan mucho esas líneas como angulosas en las luces pero este tiene un concepto que realmente es o sea es parecido pero es diferente no se como explicarlo vamos a ver que más hay por aquí wow no muy bien tremendo stand el de Buick aquí en Beijing miren más minivanes miren acá el logo un poco más claro de Buick Electra L y ellos tienen una apuesta increíble en todo el tema de catering no la verdad muy muy bien los chinos están sobrados en autoshows creo que Occidente difícilmente va a superar lo que están haciendo las marcas chinas con Beijing y con Shanghai ahora les voy a mostrar este stand de una marca que he visto mucho acá en las calles de Beijing y es este emblema o este logo la verdad se ve muchísimo en las calles vamos a ver ellos que están presentando acá en el autoshow pues la verdad desconozco muy bien la marca, los modelos, en fin pero se me llama mucho la atención porque la verdad he visto mucho esta marca en las calles de autos pues grandes, mucho más premium miren por ejemplo acá esta propuesta en el stop ahí está diciendo bebé en el carro en fin, o sea ellos están proponiendo cosas diferentes tal vez un poco salidas de esquemas pero distintas y miren ese auto de allá vamos a ver el interior para que lo vean miren esa gran pantalla que va de lado a lado impresionante volante completamente diferente bueno esto si es algo ya mucho más futurista de IM que hace parte del grupo SAIC, SAIC Motor SAIC Motor vamos a ver que más vemos por acá rápidamente lo que están presentando es el mismo auto la verdad hay muchos stands y muchas marcas que no tienen todos los modelos o todo el portafolio acá porque el stand de o digamos este recinto ferial es más pequeño que el de Shanghai o sea Shanghai es mucho más grande entonces aquí tienen menos espacios para poner sus autos bueno que les parece muy bien señoras y señores ahora tengo el privilegio de entrar a uno de los stands más asediados aquí en el auto show de Beijing 2024 y es el stand de Xiaomi va a mostrar ese famoso auto que muchos de ustedes quisieran conocer en vivo y en directo pues bueno tengo la fortuna de ver acá el SU7 que ha causado tanto revuelo y tanta sensación en las redes sociales el famoso auto de la marca Xiaomi mirenlo como se ve en ese color espectacular bueno más o menos para describirse los así rápidamente es un auto deportivo grande digamos como para compararlo con otro modelo se puede parecer muchísimo al tamaño de un Taycan también pues tiene una propuesta de luces diferente la verdad o sea se puede identificar fácilmente los rines espectaculares miren los calipers Brembo bueno ahí acaban de abrir el capó obviamente ofrece un fronk gigante espectacular un fronk de un tamaño muy 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 grande miren la parte de atrás wow se ve impresionante el SU7 de Xiaomi señores bueno ahí está con ustedes hay varios modelos lo que pasa es que todos están llenos de gente a ver si les puedo mostrar el interior rápidamente voy a hacer un pequeño acercamiento para mostrarles detalles de las luces de los acabados las líneas mirenlo en blanco allá como se ve supremamente bien voy a acercarme acá para mostrarles el interior que tal ese volante completamente negro combinación de colores en el interior miren la propuesta del computador de a bordo ahí incrustada muy bonita la pantalla gigante en el centro bueno tiene relojes este es un auto pues que está en un nivel superior deportivo algo que tiene modo de manejo en fin una propuesta muy interesante de la marca Xiaomi aquí en el auto show de Beijing 2024 miren en blanco como se ve y voy a tratar de acercarme por acá en este naranja wow este se ve súper llamativo espectacular aquí están aprovechando tomar fotos ahí está bueno la verdad es que aquí uno se atraviesa también se nos atraviesan las personas la gente miren muchas cámaras muchas cámaras por todo lado ahí está para el puerto de carga bueno seguramente el puerto de carga va a cambiar de acuerdo al mercado GVT SSS2 SSS1 bueno en fin miren el interior acá se los vamos a así rápidamente en detalle detalle wow los materiales se ven muy 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 bien la calidad y la propuesta miren el la consola se ve impresionante lo mismo que las sillas ahí está Xiaomi con ustedes bueno en exclusiva y ahí está miren se acuerdan de las cámaras en la parte superior todo eso es para la conducción autónoma qué les parece bueno me gustaría que todos los fans de Xiaomi me contaran qué les parece este Xiaomi 7 cuál color les gusta más miren esto está impresionantemente lleno bueno miren les voy a mostrar ahora estoy acá en otro stand de una marca nueva para mí no la conocía no es mío aunque el logo se parece es diferente pero le están proponiendo acá unos autos también espectaculares súper llamativos muy muy bonitos la verdad muy muy bonitos les voy a mostrar aquí rápidamente el stand con algunos de sus modelos miren el 07 wow esto se ve impresionantemente espectacular vamos acá por este lado a ver qué tienen este es como el lanzamiento que tienen acá en el auto show de Beijing miren la propuesta de las luces esto que ya es muy tradicional una luz led de lado a lado los rines también diferentes frenos Brembo perdón calipers y acá está el 07 que el color negro se ve impresionantemente espectacular vamos a ver les muestro acá la propuesta de los stops muy bien se ve también esa línea EO bueno me están diciendo que EO es el nombre de la marca parece a NIO pero no es NIO miren esa super pantalla espectacular la verdad muy interesante muy llamativo esta marca acá en el auto show de Beijing miren lo de lado como se ve bonito me encanta muy bonita bueno vamos a ver qué más conocemos acá en el en otros stands en el auto show de Beijing 2024 muy bien señoras y señores y otras novedades que hay por estos días a nivel mundial la tiene la marca sueca Volvo por allá está la EM90 y por aquí está la super llamativa X30 que pues está causando sensación y revuelo en todos los mercados donde se está comercializando un auto que muy pronto veremos en nuestro país en ese color verde amarillo y en el otro es espectacular super llamativo este carro pues bueno ya hemos hablado mucho de él ya lo hemos visto y solamente ustedes también de hecho por ahí ya hubo una ronda con un auto que estuvo dando la vuelta por nuestro país y por toda Latinoamérica por supuesto aquí hace parte del show central de la marca en el auto show de Beijing miren por allá arriba hay una hay hasta la M90 que es la versión eléctrica de la nueva generación de la XC90 miren acá en este color se ve súper súper bonito es un blanco azulado muy 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 llamativo a ver les muestro rápidamente no solo están sino sobre todo la M90 que pues todavía no está confirmada para nuestro mercado es un auto de un perfil pues mucho más alto mucho más lujoso miren la propuesta de las luces similares a la EX30 y el interior ah ok no la podemos ver en el interior pero bueno así rápidamente les muestro la pantalla miren la pantalla gigante en el centro la pequeña para el computador de abordo y las luces delanteras que ya pues son muy tradicionales en Volvo bueno esa es la EX90 y ese es el estanque tiene Volvo aquí en el auto show de Beijing 2024 vamos a ver qué más conocemos ah bueno miren aquí hay una una propuesta interesante y es esta minivan o esta camioneta que gusta muchísimo acá en el mercado chino si se han dado cuenta casi todas las marcas o muchas marcas por decirlo así tienen minivanes o vanes son autos que se ven muchísimo acá en el mercado chino miren por acá están mostrando una historia de la marca souvenirs en fin la verdad muy muy bonito el stand de Volvo ahora llegué aquí al stand de Shangan Auto que ellos también tienen propuestas de autos muy interesantes este es el Unit Z que ya se vende en otros mercados de la región todavía no está confirmado si en nuestro país a vender una camioneta pues también de un corte compacto muy bonito muy llamativo la Unit T también se vende en otros mercados de la región súper llamativa bueno por aquí hay un auto deportivo por allá hay una van aquí está el sedán que es el Unit B también se ve muy muy bien en el frente me gusta la verdad me gusta me gusta la propuesta de diseño en el frente y rápidamente les muestro el interior de los Shangan miren el tableo muy muy bonito y la pintura no la alcanzan a ver pero ese gris se ve con unos visos súper interesantes miren la parte de atrás en fin bueno la verdad muy interesante también el stand de Shangan Auto aquí en el Auto Show de Beijing 2024 ellos se están presentando acá digamos la novedad más importante es este modelo el E07 es un auto súper raro vamos a ver si lo alcanzan a ver aquí hay mucha gente que lo está viendo en este momento pero realmente esto no es una camioneta sino que es una pick-up realmente miren la propuesta de diseño en el frente con esas luces pero aquí lo más llamativo de este modelo es en la parte de atrás miren ese stop gigante ahí se abrió la compuerta miren cómo se abre hacia abajo y ahí se abre hacia arriba el techo entonces esto queda como una pick-up cubierta espectacular súper llamativa bueno de hecho miren ellos ahí la acondicionaron como si uno se fuera de camping o pudiera colocar una colchoneta y dormir ahí perfectamente el espacio queda súper súper amplio gigante muy muy interesante aquí se los voy a mostrar para que vean cómo se cierra ahí va cerrándose el techo de cristal que va completo hasta la parte delantera miren wow ahí cierra y ahí cerró la puerta o el vidrio aquí completamente la verdad se ve muy bien una propuesta rarísima súper interesante miren al interior con la pantalla bueno por lo menos desde acá veo que está de muy buena definición y enfocada al conductor bueno ese es el lanzamiento la propuesta que tiene Shangan Auto acá con el E07 en el auto show de Beijing bueno ahora estoy aquí en el stand de Link Ico o Lincoln Co me llamó muchísimo la atención la verdad espectacular este stand es un poco más oscuro que los demás les voy a mostrar rápidamente los autos porque también son muy populares acá en China o por lo menos en Shanghai en Beijing miren esta camioneta miren este automóvil wow se ve impresionante miren la propuesta del stand diferente que tal este pequeño auto uff se ve súper bien esta es una camioneta chica en un color como lila muy muy bonito aparentemente es el 06 miren les muestro el interior muy premium se nota que es muy premium la verdad con solo verlo tocarlo inmediatamente se nota la calidad de fabricación la verdad es que los chinos la están rompiendo miren les muestro por este lado qué tal es ese sedan compacto aquí está la 08 que es un poco más grande que esta 06 miren esta otra miren acá el 09 impresionante wow no la verdad espectacular Lincoln Coe tremendo tremendo es tan el que tienen acá en el auto show de Beijing 2024 miren la propuesta impresionante impresionante miren todos los autos miren esto es una el logo es hace parte del diseño del stand vamos a ver este otro interior bueno qué les parece contenido rápido que logramos hacer desde el auto show de Beijing ahora les voy a mostrar un stand que también me llamó la atención la marca se llama avatar avatar y es esta que están viendo acá esta es la marca de lujo o la marca premium del grupo Chang'an miren esa super camioneta espectacular super llamativa wow se ve impresionante miren la propuesta de diseño en la parte de atrás wow se ve super super bien avatar vamos a ver si la marca Chang'an decide llevar estos autos a nuestro país se ven supremamente llamativos la verdad muy muy interesantes voy a dar una vuelta por acá para mostrarles que justo lo están cerrando porque van a hacer alguna presentación o algo ahí está avatar para que se vayan grabando esta marca que por ahora pues solo se las puede mostrar desde afuera que tal ahora si estoy en la marca Nivo o en el stand de Nivo que también es una marca muy popular de autos acá en China pero autos eléctricos de alta gama miren todos los modelos super llamativo las luces el emblema miren este es el emblema de Nivo y voy a tratar de mostrarles rápidamente acá algo de Nivo miren los interiores dependiendo pues solamente del modelo cambia el diseño esto es como una especie de station wagon aquí la camioneta de gran tamaño de ellos grandísima espectacular el frente si todos se parecen muchísimo con esas dos luces en led en la parte superior las luces principales abajo miren este parece un Tesla su forma circular en la parte de atrás este asun se da mucho más grande grandísimo aquí está la camioneta también tienen ellos ellos están inspirados en Tesla realmente esta tienda forma mucho más de SUVs bueno en fin ellos ya se están preparando para abrir al público esta semana así que bueno aquí tratando de llevarles lo que más he podido de todos los stands en el autoshow de EGIN 2024 ¿Qué tal? EGIN 2024 ¿Qué tal? Gracias.